Si quieres equilibrar tu vida, primero hay que saber, todo tiene sus principios masculino y femenino. Esto se manifiesta en todos los planos. Para crear algo nuevo es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Esto no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas. El hombre que es muy machista, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como femenina, para sentirse equilibrado. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin yang, representa la perfecta armonía entre las energías masculina y femenina. La parte negra simboliza la energía yin, o femenina. La parte blanca es la energía yang, o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina comienza la masculina, y viceversa. Además, observamos que dentro de la parte negra existe un círculo blanco. Esto significa que en el corazón de la energía femenina existe la energía masculina, y también ocurre lo mismo con la parte blanca. Cada una de ellas necesita de la otra para complementarse, y lograr el equilibrio perfecto. La energía yin o femenina, es la receptiva, creativa, imaginativa y pasiva. La energía yang o masculina es la dinámica, activa, agresiva, y es la que regula la capacidad de dar. Es conveniente tener el símbolo yin yang a la vista, en una medalla o cuadro para que nos recuerde en forma permanente el equilibrio que debemos encontrar. La energía tiende a complementarse, y por eso, atraemos a nuestras vidas a las personas con la polaridad que nos falta. Cuando una persona es muy tranquila, pasiva o tímida, es muy probable que atraiga a su vida a amigos más agresivos, dinámicos y extrovertidos. Por el contrario, la persona más peleadora siempre busca rodearse de gente más pacífica o sumisa. Cada uno de nosotros atrae la energía que le está faltando. Pero sabemos que los polos opuestos son iguales en naturaleza. Solamente difieren en su grado de manifestación. Hay que aprender a armonizar los opuestos. El sentido de atraer a personas, o situaciones con la polaridad que nos falta, es el de ayudarnos a encontrar la armonización o punto de equilibrio. Cuando más tímida sea una persona, más extrovertido será quien le atraiga. Aunque al principio esta atracción de opuestos puede generar cierta dependencia entre ambos. Con el tiempo cada uno brindará su energía al otro, para ayudarlo a encontrar su punto medio. Quien era más tímido dejará de serlo, y quien era más extrovertido aprenderá a mediar más sus actos. La idea no es que cada uno se convierta en un bastón de apoyo para el otro, sino todo lo contrario. Cuando finalmente una persona encuentra su punto de equilibrio, a la vez comienza a sentir la unidad con el universo, y verdadera paz interior. Hay personas que son muy trabajadoras y concretas en su manera de actuar, energía masculina, pero carecen de la porción de fantasía que los puede llevar a renovarse y a inventar algo nuevo, energía femenina. Ahora un ejercicio para que te des cuenta que tan armonizado estás. Busca una posición cómoda para tu cuerpo. Puedes permanecer sentado o acostado. Respira profundo tres veces y relaja todos tus músculos. Una vez que te sientas tranquilo, visualiza en tu mente el símbolo del yin yang. Luego, formula la siguiente pregunta a tu yo superior, a tu ser. En una escala del 1 al 100, ¿qué porcentaje está ocupando la parte yang? Una vez que veas el número en tu mente, procederás a agradecer la respuesta recibida, respirarás profundo otra vez, y finalmente, abrirás los ojos. Recuerda el número obtenido. Por diferencia, sabrás el porcentaje de la parte creativa. La responsabilidad es la energía yang. La creatividad es la energía yang. Por lo general, en la mayoría de la gente el porcentaje de la parte responsable, o yang, es muy superior al de la parte creativa. Los casos más extremos llegan al 90% o 95%, lo que reduce su parte creativa a tan solo un 5 o 10%. Cuando una persona tiene un porcentaje muy alto de responsabilidad, es muy probable que se sienta atrapada en una estructura muy rígida, por carecer de energía opuesta. La parte creativa es la que nos da nuevas ideas y soluciones a los problemas cotidianos. Por lo tanto, cuanto más alto sea el nivel de responsabilidad, menor será el grado de libertad. En los adolescentes, el grado de creatividad es generalmente mayor que el de la responsabilidad. Pero cuando el joven ingresa en el mundo de los adultos, los porcentajes varían. Lo ideal es lograr el equilibrio entre estas dos energías igualmente importantes. El polo de la creatividad se aumenta gracias a las actividades recreativas y de diversión. Para eso, es importante darse tiempo a fin de desarrollar algún pasatiempo, juego, deporte, o alguna actividad artística. La concentración en alguna de estas actividades permite a la mente abrirse a un mundo de infinitas posibilidades. De otra manera, el mantenerse en la rutina solamente va a generar más rutina. La energía creativa está directamente relacionada con el estado de nuestro niño interior. Por tal motivo, es importante tener un espacio para el juego y la diversión en nuestras vidas de adultos. Solamente así podemos acceder al reino de los cielos. Hay que evitar cargarse de responsabilidades ajenas, y hacer todo lo necesario para alivianar y simplificar nuestra vida cotidiana. Recuerda, el sacrificio por los demás y las actitudes heroicas pueden llegar a ser muy insatisfactorias, porque están dictadas por nuestro ego y no por nuestro espíritu. El ego nos hace creer que hay personas que dependen de nosotros, y nos genera una sensación de culpa cuando queremos renunciar a ciertas obligaciones. Sin embargo, debemos saber que no existe ningún ser en el planeta que esté desamparado. Aunque veamos gente pobre o niños abandonados, allí están las leyes universales actuando. Lo hacen de una manera que nuestra mente quizá no pueda entender, pero allí están. Cuando la vida quiere que ayudemos a alguien, se dan ciertas características o señales, lo que debemos hacer nos resulta fácil, está a nuestro alcance, y nos da placer hacerlo. Si no se dan esas condiciones, debemos tener cuidado. El universo no quiere sacrificios. El sacrificarse por los demás corresponde al terreno del ego, y tarde o temprano, el sacrificio se convertirá en reclamo, o peor aún, en resentimiento. Debemos hacer las cosas con amor, o no hacerlas. La falta de agradecimiento, o de reconocimiento por parte de los demás es una señal de que estamos dando equivocadamente. La persona malagradecida nos está haciendo el favor de recordarnos nuestro error. Cuando recibimos un rechazo a nuestra ayuda, nos están dando la señal de que nos pasamos del límites. Es el momento de volver a concentrarnos en nosotros mismos, de retroceder, y permitir a la persona que viva sola su experiencia. La única manera de ayudar a los demás es ayudándonos a nosotros mismos primero. De nada sirve que nos preocupemos por los problemas de los demás, si aún no hemos resuelto los nuestros. Ahora bien, somos seres creadores, y para poder crear debemos equilibrar nuestras energías masculinas y femeninas adecuadamente. Una manera práctica de hacerlo es la siguiente, busca una posición adecuada para tu cuerpo, ya sea sentado o acostado, respira profundamente tres o cuatro veces, aflojando cualquier tensión en los músculos. Una vez que te sientes cómodo, formulas la siguiente pregunta a tu yo superior. ¿Qué color necesito para equilibrar mi aura? Una vez que recibas en tu mente el color que necesitas, vas a imaginarte que cubres todo tu cuerpo con él. De esta manera, elevarás tu frecuencia vibratoria y equilibrarás tu aura. Luego respiras profundamente una vez más, y abres los ojos. Seguramente, alguna vez te habrás preguntado, ¿cuál es tu función en este mundo?, y eso es muy válido. Hay ciertas características que definen al propósito divino de tu existencia. La más importante es que dicha función será siempre tu felicidad. Contrario a las ideas impuestas por ciertas religiones o sociedades, el universo no quiere sacrificios sino nuestra propia felicidad. En pocas palabras, todas las actividades que te dan placer, que te apasionan, son aquellas cosas que forman parte de tu misión. En la mayoría de personas existe una gran resistencia a aceptar esto último, debido a que han crecido escuchando. Es difícil vivir de lo que a uno le gusta hacer, o, en la vida hay que sacrificarse para lograr lo que se quiere. Ya es momento que sepas, que todo eso es absolutamente falso. Lo que corresponde al mundo de Dios es fácil, y fluye con libertad. Otra característica importante es la pérdida de la noción del tiempo. Cuando te encuentras sumido completamente en una actividad, y luego descubres con asombro que han pasado horas, cuando en realidad sientes que sólo fueron minutos, estás vibrando con tu espíritu. En ese momento el tiempo humano se altera, y uno se conecta con lo eterno. Ahora bien, esta actividad te puede dar, o no, dinero. Para que cambies esto a tu favor, afirma con mucha intensidad, mínimo tres veces antes de ir a dormir, y al momento de despertar. Trabajo en lo que me apasiona, gracias a eso, vivo en abundancia de dinero. Toda tu vida se facilitará. Si quieres equilibrar tu vida, primero hay que saber, todo tiene sus principios masculino y femenino. Esto se manifiesta en todos los planos. Para crear algo nuevo es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Esto no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas. El hombre que es muy machista, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como femenina, para sentirse equilibrado. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin yang, representa la perfecta armonía entreta, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo las energías masculina y femenina. La parte negra simboliza la energía yin, o femenina. La parte blanca es la energía yang, o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina comienza la masculina, y viceversa. Además, observamos que dentro de la parte blanca... Si quieres equilibrar tu vida, primero hay que saber, todo tiene sus principios masculino y femenino. Esto se manifiesta en todos los planos. Para crear algo nuevo es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Esto no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas. El hombre que es muy machista, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como femenina, para sentirse equilibrado. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin-yang, representa la perfecta armonía entre las energías masculina y femenina. La parte negra simboliza la energía yin, o yin.